El cielo parcialmente nublado que se vivió esta mañana en la capital del Valle del Cauca no fue impedimento para disfrutar en familia del parapente y el paracaidismo, las dos disciplinas que componen los deportes aéreos de Juegos Mundiales que entraron en competencia hoy en la base Marco Fidel Suárez. Todo ha sido muy bueno, todos los deportes a los que hemos asistido han sido muy buenos. Cerca de 2.500 personas se acercaron aquí a la base aérea Marco Fidel Suárez para disfrutar del parapente y el paracaidismo. Tanto los deportistas colombianos como los extranjeros se sienten muy orgullosos de estar en tierras caleñas. Creo que esta es la competencia que más público animal como acá. Esto es muy gratificante para nosotros. Me gustó mucho Cali, me gustó mucho toda Colombia, la ciudad es muy gustosa, muy bonita, las personas son muy animadas, muy receptivas. Con certeza volveré a Brasil llevando una excelente imagen de Cali y de toda Colombia. Las competencias de paracaidismo que se disputan las modalidades de velocidad y precisión y el parapente que tiene como objetivo un aterrizaje con exactitud tendrán competencias hasta el próximo 4 de agosto.